de youtube y el espirita espirita que hay que conseguir la mascota del fantasma es verdad es verdad hay que conseguir la mascota del fantasma se me había olvidado venga a conseguirla así que si lo queréis ver nos vayáis brinita vamos allá vamos allá vale en el anterior capitulo conseguimos la primera esfera para el fantasma hoy conseguiremos la segunda esfera y puede que consigamos el fantasma venga yo puedo porque yo salto con una rana si con la rana que teníamos si porque tenemos una ranita hay que ir a la cascada esa la cascada y a pillar mira que buen día de hace hoy en Wobbly Island, mira por aquí se ve la isla esta ahí estáis, ves que está en la cabeza el Wobbly gigante, pues ahí es es esa, y se muela como una gelatina venga, vamonos venga vale, ah no es aquí abajo yo ir yéndome por arriba que no que es por aquí abajo, mira oh no, vale si creo que es que si no, tiene pinta de que vos te tenías que poner un gorro de luz si, me tenías que poner un gorro de luz si es porque en la frente tienes una luz pegada si, ah mira ya está, hemos llegado oh, que chulo eh mira, chulo, mira como eres tú esto se puede mover si, soy yo esto se puede mover, lo habéis visto a ver, mira, esto es igual de largo cada una de estas, cada pieza de estas es igual de larga que esta cosa de aquí así que yo creo que si ponemos algo aquí se abrirá esa puerta de ahí creo eh porque vale, tenemos que hacer que esto pase te pones tú y vas cayendo ah pues ya está así de fácil es que yo juego muchos puzzles ya, mira, mira ya hemos llegado estas solo se mueven así y las otras al revés toma ya, sí, sí lo he derivado lo has flipado eh porque he visto eso y digo ala, que chulo por favor que sea un gorro de luz ah, pues no, es dinero es dinero es dinero que se le baje da igual uuuh, que es esto que raro que raro ah, es la canica es la canica que necesitamos es la verde pero pero está encerrada ¿qué hacemos? no podemos sacarla uy hay que me si, esto es otro puzzle a ver, vamos a mirar el camino vale, es aquí así vale, ahora si hago así ¿qué pasa? debería pasar algo ahí ahí está ole ahora tengo que hacer lo mismo pero aquí ¿y dónde está salida para para encontrar la bola? ay uff qué suerte esta bola me va iluminando vale, es un puzzle un poco raro porque tengo que hacerlo con mi peso con el peso de un wobbly vale, ya vale, supongo que tengo que ir a hacer así ¿no? creo, eh porque ok, sí, sí, sí puede ir oh, ya, ya está ya está ya está sí, sí sí la he conseguido vale, vámonos vámonos ya está, vámonos no necesitamos nada más ya la he conseguido ¿eh? ¿por qué hay otra? ahí no, esto ah, no, esto es para conseguir otra cosa pero no la queremos lo hemos conseguido por fin ahora hay que llevarlo otra vez a la mina ahora esta canica nos está iluminando gracias canica de nada las canicas no hablan Leito también hablan las canicas vale, estamos yendo en dirección hacia donde hay un cohete ¿vale? en ese cohete supongo que habrá algo vale podría intentar llegar ahí a la isla esa pero sería muy arriesgado es más no lo conseguiríamos vale, mejor mejor no voy pasando por el cerca del agua ¿no? porque si no todos sabemos lo que puede llegar a pasar que hay un coche que vaya por el por el agua el de gelatina que va por el agua ya, pero el de gelatina no puedes ponerle cosas pues le pones un flareco y te vas si, el de gelatina podría pasar pero no sé pero no llevaríamos esto ahí hay una lancha mira, me la juego ah, que llego, que llego no me la estés jugando que si me la juego uy, que me puedo caer o algo y mira, aquí también me la puedo jugar ya que total ¿la juegas? la juego, hombre, mira flipas, eh vale, ahora vamos por aquí porque este es más rápido venga la voy a poner aquí a la canica y a la niña y a la niña y a la ancha motora vale, ahora por favor pero salta salta por ahí me daría aquí tener a Miquel para ponerla para que él lleve la canica con una mano y se arrastre con, no sé con el paracaídas que había ahí que yo lo pilote y Miquel agarre la canica y a la vez el paravente o lo que sea eso ese no sube mira, sí que sube esto porque es el 3000 la canica si se cae no, no se va a caer la canica no, no mira ahí hay un coche con maletero vamos no, Leo eso no puede ir por aquí, eh porque si eso va por el agua pero también va por aquí mira vamos aquí que en la casa del vecino hay un coche con este maletero vamos en este y no en el grande porque este creo que no se rompe ae ae uuuh 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 la pena de bota pum esto es un chaleco que huelaba por el cielo jajaja es este chaleco hoy ha saltado jajaja tú nunca has visto un chaleco como el mío mira uuuh que me caigo uuuh y si tiras y si tiras y si tiras y vola por ahí que pasará la tiro al cañón si no que desaparece hombre no quiero que desaparezca pero y si explota que pasa si explota nos quedamos sin pelota y no podemos conseguir el fantasma cual fantasma el fantasma solo un fantasma no uuuuh donde esta ha explotado ay que miedo que miedo que miedo lo has visto si eh vale ya la tenemos la canica habéis visto lo que ha pasado no? uf que apareció y no no veía había desaparecido creía que había desaparecido pero se había aparecido con un coche lo estaba atropellando y yo estaba nooo yo estaba ahí diciendo donde esta la canica menos mal eh que la hemos encontrado ahí y ahora vamos a conseguir el fantasma aquí en la mina ahhh una dos tres por abajo uuuuh y hemos conseguido la segunda y vamos a ver que nos dan ehh ehh esto que es? espera un momento un peor vale vale se supone que esto lo tengo que destruir lo tengo que meter en una trituradora que hay aquí corre corre se han dado cuenta de que lo he robado corre uy has visto que raro todo ahora ay corre que miedo vale ya ha llegado bien escapa vale ahora tenemos que triturar esto en esta trituradora que veis aquí ahí y en teoría ahora que nos dará un mineral un fantasma un fantasma nos acaba de ayudar bien no hemos conseguido el fantasma ayyyy hemos conseguido el fantasma vale ahora vamos a con mi hoverboard que es el mejor coche creo de momento no es un coche es bueno a ver no es un coche es un hoverboard pero es muy chulo si es un coche pero y corre mucho no tiene ruedas pero no tiene ruedas pero es de la tecnología alienígena 2 2 0 7 si eh 2 0 7 me la acabo de inventar pero bueno ahora en teoría el fantasma aquí vale ¿como le llamamos el nombre? pues no lo se ay ay que me caigo Spiderman 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 no nooo Spiderman no vamos a ponerle mmm se llama whisper pero vamos a ponerle no ya lo tenemos si si ya lo tenemos vamos a ponerle de nombre pues Pikachu wow mira a ver si lo ponemos amarillo a ver que pasa ay ay no 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 mira eeeh y si nos ponemos loco que pasa pues no se vale vamos a dejarlo así azulito que mola mucho vale y de nombre lo vamos a llamar fantasmín fantasmín que es muy laseosito y uy ahora tenemos estos de fantasma que quiero saber lo que hace fantasmín uuuu hace uuuu y te asustas uuuu bueno amigos que os ha parecido el gameplay de hoy de Wobbly Live hemos conseguido a fantasmín el fantasma azul dejad un montonazo de likes si queréis que sigamos consiguiendo más mascotas así que no olvidéis darle al link al me gusta ya a combatir y adiós adiós por la mañana